¿Está de acuerdo con esa gente? Ahí está, esta la tiene bien llena. La madre nuestra, la institución mayor nuestra, su representante ante la provincia de Buenos Aires, que es así o no, entonces nosotros le vamos a hacer la propuesta, que lo vamos a acompañar a Hidráulica para ver qué hace, nosotros vamos a ir con ellos, como se hizo en otras oportunidades, con otros problemas.